Vamos, ¿vieron con mano de cantar o no? Tenemos un buen rato para pasar juntos como siempre Gracias a todos, ayer me toca la gran pija Seguimos, bueno, dale, cuando quieras Si te cuerdas de ti Mi madre, mi madre, mi madre, mi madre Mi madre, mi madre, mi madre, mi madre Mi madre, 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 mi ¡Gracias!